Nos acompañan Julio Ayub, que fue corresponsal de Clarín, fue jefe de la sección del Nueva Rioja, colaboró y colabora con varios medios locales y medios gráficos y radiales. ¿Cómo estás Julio? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto por la invitación. Gracias por venir. Gracias por venir. Y también la sumamos aquí a Manuela Calvo. ¿Le bajamos un poco el micrófono? Sí, ahí va. Bueno, Manuela Calvo también es periodista, es realizadora documental, especializada en redes sociales. ¿Cómo estás Manuela? Bien, bien, bien. También preocupada, pero expectante por lo que puede darse en el debate de esta reforma constitucional. Arrancamos por el principio. ¿Le sorprende esta iniciativa Julio? A mí no. ¿Por qué Julio? Porque está en la sangre, está en el ser de la dirigencia política. ¿Querés regular? Sí. Y sobre todo, es el viejo adagio, hay que matar al cartero, porque es el cartero el que te trae las malas noticias. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí. Y particularmente te sorprende que se haga en este momento, digo, en esta era. No, lo que pasa es que, digamos, se dio el conjunto de una reforma que tenía pensada el quintelismo hace muchos años. No estaba el tema de la regulación de la prensa, porque según nos dijo, tuvimos una reunión con la convencional Nieva, y le dijo, es un sueño mío, que se lo dije a Quintela, y obviamente Quintela se entusiasmó. Yo si hubiera sido Quintela, también me hubiera entusiasmado. Genial, dice, venga. Y claro. Meteles. ¿Y qué te dijo? Meteles. Y sí. Bueno. Pero según explicaba ella, más apuntada, ya dejaron de, querían hacer el colegio, y dicen, no, no, el colegio ya entendimos que no, bueno. El colegio que, como un colegio, si fuéramos un colegio de médicos. Profesional, claro. Profesional, bueno. Y apuntaron a las redes sociales. Bueno, ahí... Dice, sí, no, porque las redes sociales, vos imagínate que le sacan una foto a mi hija, y entonces dentro de tres años aparece desnuda. Hay toda una cuestión, con la época en la que estamos viviendo, con la pobreza, con todo lo demás. Y esa me parece la oportunidad, digamos, como que hay una cuestión que necesitamos debatir, y que me parece que no está abordada con la mirada en el derecho a la información por ahí por algunos constituyentes. Como el caso de Mariana, yo con Mariana tuve muchísimas discusiones, tengo muchas discrespancias con su proyecto, y de hecho presento uno preocupada para darle entidad, justamente esa preocupación de la era de la posverdad, para darle entidad a los problemas de gobernanza que realmente existen y que están socavando las democracias, pero sin dejar de restringir el ejercicio periodístico, que eso también es otra reforma que yo le propongo en la Constitución, porque nuestra Constitución actualmente habla de la libertad de prensa, y se habla mucho de la libertad de la empresa periodística. Y en realidad los problemas que tenemos actualmente con la posverdad es el haber priorizado la comunicación como una mercancía y no como un derecho. Entonces, si nosotros tenemos una oportunidad de revisarnos y ver qué es lo único que valdría la pena incorporar en una revisación de la libertad de expresión, para mí, el artículo que tiene actualmente la Constitución, yo lo que sí le modificaría es expandir un poco las protecciones de la libertad de prensa, porque tengo una experiencia que por ahí amerita repensar algunas cuestiones de la práctica, sobre todo el periodismo independiente, pero esencialmente me parece que el error que tiene actualmente es no hablar de práctica periodística, que ese es el tema. Nosotros no tenemos que hacer sujeto de derecho solamente a la persona o la empresa, sino a la sociedad. A los diputados constituyentes no les interesa el tema de la práctica periodística. Tienen una mirada sesgada, porque son abogados que están preocupados por sus propios intereses corporativos. Claro, claro. Cuando hablaba con nosotras, perdón, le agrego esto, cuando hablaba con nosotras, la convencional decía, en realidad, palabras más, palabras menos, ¿no? Ustedes están preocupados, pero no son los únicos que ejercen la libertad de expresión, los periodistas. O sea, todo el mundo hoy ejerce la libertad de expresión a través de una... Siempre todo el mundo la ejerce. Bueno, es una obviedad. Por eso hoy decían, no crean que esto es contra ustedes. Fue un poco más lo que dijo. Sí, por eso te digo, ese fue el argumento, ¿viste? Pero de hecho, si no es contra el periodismo, ¿contra quién? O por qué, digamos, o qué, ¿no es cierto? En definitiva, bueno, entonces fue cuando dijo, no, es porque en las redes sociales, bueno, pero entonces, si es tema de redes sociales, una cosa es, porque todos sabemos que las redes sociales tienen una comunicación de tipo específica, no es lo mismo escribir una historia en Instagram que en Facebook, o no. Sí, no, por supuesto. Además son empresas, son empresas privadas y extranjeras que nadie está regulando. En Europa las están regulando, pero regulan a los conglomerados, o sea, a metas. O sea, no es que van y le dicen al periodista, vos vas a escuchar, ¿me entendés? ¿Con las consecuencias? Sí. No, perdón, no digo, para que quede claro, Julio, Manuel, ustedes que han leído y se han interiorizado mucho en el tema y para que la gente que nos está viendo también pueda entender de qué se trata. Ahora, ¿a dónde puntualmente, o cuáles son los artículos, los textos, lo que ustedes ven, que puede llegar a generar un peligro concreto para la libertad de expresión? ¿Qué le decimos a la práctica? ¿Qué le decimos a la gente? A ver, señora, señor, si esto se transforma en una realidad, en el periodismo ustedes van a ver esto. A mí puntualmente lo que me preocupa, y se lo dije a Mariana, primero que para mí incorpora demasiadas restricciones que ya existen en las leyes, como el derecho a la intimidad, como el tema de las columnas, no necesitamos incorporar en una constitución lo que ya tenemos en el Código Civil, Código Penal, todo eso no lo necesitamos incorporar. Entiendo algunas miradas, entiendo que hay que pensar el escenario nuevo, la ecología mediática nueva, en eso coincidimos plenamente, y me parece más innovador por ahí el proyecto que presentó Silvia Santangelo, que tiene en consideración muchos problemas que se dan en la práctica, sobre todo con las infancias, a través de todo esto, que eso no lo teníamos regulado, entonces por ahí, mencionarlo dentro de una constitución es el pie para luego regular. Pero inclusive también se puede regular mediante leyes complementarias de las que ya están. Sí le incluyeron la constitución, porque en definitiva el que va a terminar laudando en esto es un juez, si hay un problema. Es que la constitución lo que tiene es una postura ideológica, básicamente, de qué es la Rioja o qué tutela a la Rioja. En el proyecto que pongo yo, yo pongo qué es lo que a mí me interesaría, que se defina como algo que vamos a tutelar y algo de lo que nos vamos a cuidar, como por ejemplo las amenazas a la democracia, con el tema de gobernanza, para mí sí hay que ponerlo en palabra para después ver qué acciones podemos tomar. No hay que directamente penalizar. El tema abuso de libertad de expresión ya está mal. Claro, eso, ¿qué piensan de abuso de la expresión? Abuso de la libertad de expresión. No, aparte la catalogan. Lo que le criticó Fopea, yo pertenezco a la redacción del oficialismo, es que es un fárrago de lo que decía, de cosas que ya existen y que lo único que va a hacer va a ser ensombrecer en vez de aclarar el panorama y de brindar elementos claros para la posteridad, porque es una constitución, y para los comunicadores, para la gente común y corriente, porque hoy en día la gente común y corriente también es comunicadora. Claro, sin duda, producen. Y ejercen ese derecho. Y el periodismo ciudadano es un servicio valiosísimo. Totalmente, si nos enteramos de muchas cosas, sobre todo en lugares como este que son muy cerrados, ¿viste? Sí, sí, para la información. Si les parece, estamos charlando con Julio Ayub y con Manuela Calvo sobre esta intención del oficialismo de incluir la regulación de la libertad de expresión en la Constitución. Compartimos un pedacito de lo que nos decía Mariana Nieva hace días cuando charlaba con nosotros. ¿Está listo? ¿Es un aporte convencional de, por ejemplo, los medios públicos, las carreras de comunicación social, colegas de toda la provincia para, bueno, que acerquen su opinión y demás? Mira, la ley se sancionó en diciembre del 2022. Yo no participé en la elaboración de la ley. Yo fui y agradezco muchísimo el honor de que me inviten a participar en una lista para ser convencional. Previo, me leí la ley para ver si yo iba a estar de acuerdo con el contenido. Cuando vi el concepto de derecho humano de cuarta generación, libertad de expresión y gobernanza, me pareció un gran avance y un gran desafío. Recibimos una carta, documento... Bueno, le preguntábamos qué había pasado con este aporte que ellos dicen que las organizaciones no hicieron. Dicen, nosotros abrimos el juego... Y nadie se preocupó, como que nadie se preocupó por participar. Con poco lo que le dijimos. Con poco lo que le dijimos. Por empezar, es importante señalar que la ley que autoriza la reforma, yo tengo mis grandes dudas, porque vos lees la constitución actual y te hablo de tres puntos. La ley de la necesidad de la reforma. Claro. Y después resulta que en realidad estamos haciendo una constitución nueva. Claro. Porque aborda tantos puntos que ya excedió los tres. Entonces vos decís... Eso no es menor, Julio, lo que decís, porque... A ver, yo creo que esto es derecho constitucional básico. Lo primero que te enseñan. La ley de declaratoria, la necesidad de la reforma, te dice lo que vos podés reformar. Sí. Lo que no está ahí, no lo podés tocar. Pero el tema es que no es reforma, porque no es que vos... Voy a modificar ya estos parlantes, estos no van a estar acá. No. Te dice, y ahora, aparte de esto, vamos a hacer esto, esto... Viste, vos... O sea, vos advertís que hay ahí también algo incluso más grave. Y porque vos pensás en tres puntos, tres artículos, hasta ahora, y se va a sancionar así. Nadie ha visto el artículo 44 del capítulo 2, va a quedar... Está actualmente así y va a quedar redactado así. ¿Lo has visto en algún lado? No, 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 no. Y incluso le planteaba, digo, ella ponía de ejemplo, de ejemplo, esto es público, nadie se acercó. Yo recordaba y hacía un paralelismo con el debate de la ley de aborto, que se dio en dos oportunidades desde el punto de vista legislativo. Creo que debe haber sido una de las leyes más discutidas a nivel legislativo. Sí. Cuando eso pasó, y por la intención de que sean más voces las que opinen y las que aporten, se hizo invitaciones especiales. Además, la gente se anotó y después pudo participar en los debates. Pero la Cámara, digo, como institución... Sí, se convocó. Se convocó. Se convocó. Digo, eso acá no pasó. Le preguntamos si había convocado las carreras de comunicación social a los medios públicos, todos, no solo los de Capital y de Interior. Bueno, ella decía un poco más, fue culpa nuestra no habernos convocado. No haber tenido el compromiso con el tema que se está dando. Le voy a dar la derecha en algo. Yo hablé a los colegas, harté a los colegas, me junté con colegas y fuimos a verla, Mariana, varias veces con algunos colegas, pocos, demasiado pocos para mi gusto. Y tenemos que también hacer un mea culpa de lo que nos pasa a nosotros en términos de organización. Porque yo hace dos años que sufro una persecución judicial, cuatro censuras previas y realmente no he encontrado de muchos colegas el interés necesario para decir, bueno, pucha, nos están reformando la Constitución, nos están tocando este tema y esto es importante y tenemos que participar. Entonces yo acá sí le voy a, sí voy a responsabilizar a los profesionales de la comunicación sobre todo. Ahí tocaste el telón de fondo. Sí, pero es cultural también. Nos hemos recibido a la universidad pública y tenemos que aportar. Yo me sentí en la obligación de meterme y me sentí en la obligación de meterme y mirá que me metí y me dijeron barbaridades, como por ejemplo que estoy bien censurada. Y lo mismo, me senté e intercambié y tuve conversaciones muy intensas con Mariana y con mucha gente, porque mucha gente me trataba de explicar la razón por la cual necesitamos poner cosas que no necesitamos. Particularmente a mí lo que me preocupa es algo que viene a legitimar mi persecución judicial, pero en este caso no es porque a mí me preocupa por mí, sino porque de alguna manera lo que pasó con Mazzuccelli solo va a poder pasar cuando venga un medio de Buenos Aires. Se lo dije así y se lo explica. Que incluso antes de Mazzuccelli, posterior también que tuvimos otra reunión. Perdón, Manuel, hago un paréntesis para la gente que quizás no sabe, aunque creo que fue bastante público, ¿no? Manuela Calvo fue allanada, le quitaron su material de trabajo por hablar y contar, reflejar la causa judicial de Arcoiris, que bueno, fue un escándalo también a nivel nacional, ¿no? Digo, y no es la primera vez que, bueno, terminamos ahí como en el foco por el accionar judicial. Bueno, no voy a hablar de lo que está pasando en este momento, pero digo, ahí, y me meto en esto que decías, Manuela, ¿cómo puede operar la justicia con esta intención? Ah, qué tema. Una de las cosas que debatimos es cómo hacemos para que todo el tema de libertad de prensa o las costumbres y los problemas que tenemos con redes sociales los tratemos de resolver previos al ámbito judicial, sobre todo con un ámbito judicial y un sistema judicial que tenemos supersaturados por muchos problemas reales. Entonces, llenar de demandas de daños y perjuicios, llenar de demandas civiles a periodistas, tampoco es el ideal. Entonces, nosotros en la Constitución, cuando lo hacemos, tenemos que proyectar para qué nos sirve y también proyectar que no sea una herramienta del peor de los gobiernos que pudiera venir. Vamos a ver con buena fe el gobierno actual y decir, bueno, ¿qué pasa si de repente viene un tirano y me agarra esta Constitución? Así tenemos que mirar la Constitución que estamos reformando. Y bueno, por eso también lo cuestiono. Yo, más allá de las intenciones o lo que digo yo del sesgo o la mirada corporativa, porque los abogados tienen una mirada y particularmente en La Rioja tiene una mirada demasiado aferrada al derecho romano, cuando nosotros tenemos tratados internacionales que se están violando de manera sistemática. Por eso tenemos problemas las mujeres, por eso tienen problemas las infancias, por eso tenemos problemas en entender derechos humanos. Por eso hablamos de perspectiva de derechos humanos como una cuestión necesaria, porque por desgracia no la tienen instaladas todas los ciudadanos. Entonces, ahí está el problema. Para mí es eso. Ahora, hay varios proyectos a pesar de que no hay desde la parte de la carrera de comunicación un montón. Además de la participación de FOPIA y ADEPA, de las que adhiero completamente los planteos que se han hecho. La iglesia pide que no se toque nada. O sea, y también hay otros proyectos y hay cuestiones que están buenas que las hablemos, porque al margen de que queden o no en la Constitución, para que no queden las tenemos que hablar también. Claro, sí, sí. Gracias que surgió, por otro lado, ¿no?, el tema. No te veo muy optimista, Julio, en que se pueda dar una discusión más de fondo. Porque, como te digo, hay un telón de fondo que no ayuda. ¿Qué es esto que decís? ¿La falta de compromiso o de que se involucren masculinas? Y el telón de fondo social-político de los periodistas. Tenemos una realidad de periodistas en La Rioja. ¿Cómo ves esa realidad? Y complicada, porque el 99,9% depende del aporte oficial. Bueno, de eso tenemos que hablar de cómo La Rioja se configura, que ahí Fopea también me parece que comete un error, que configura como un desierto informativo. Fopea dice que no, que somos un bosque informativo. Y en realidad tenemos todas las características de desierto informativo y eso es lo que nos tiene que preocupar. Porque después nos pesa que el relato sobre lo que pasa en La Rioja lo hace un medio completamente distante de nuestra realidad. Nos pesa el centralismo porteño y no lo vamos a combatir si no existe realmente una forma de que el Estado garantice el servicio de la comunicación y el periodismo como corresponde. Y a eso apunto yo con algunas cuestiones dentro de la Constitución que quiero que el Estado garantice. Estamos hablando en este momento de que el gobierno se ve como un... quiere un Estado que priorice el bienestar. El gobierno provincial. El gobierno provincial. Quienes están haciendo la reforma hoy tienen un relato, tienen un discurso que separan del lado del bienestar social por sobre el lucro, por sobre otros intereses. Te vamos a dar esto, te vamos a dar esto. Exacto. La mirada de la reforma constitucional viene con ese relato, ¿no? La renta universal básica, el derecho al agua... Y con eso viene, por ejemplo, la periodicidad de los jueces. Bueno, un tema clave. Entonces vos vas a tener una campaña electoral para elegir jueces. No, ese pero va a estar separada de la campaña electoral política. Pero, ¿no van a participar los partidos políticos en la campaña electoral de los jueces? Ahora, ¿el sistema que tenemos hoy es el ideal? ¿Es mejor que los jueces no sean electos y se queden de por vida como Mazzuccelli? No, el tema es... por eso digo, el tema es el telón de fondo. El tema es la calidad humana. Sí, no, y el tema... No, y la calidad institucional que brinda, primero, esta justicia eterna. Muchos jueces, por el caso de Mazzuccelli, 30 años, pero si uno revisa un poco la justicia riojana, y hablo en todo, ¿no? La civil, la penal, la laboral, todo. Lamentablemente. Digamos, ¿qué vemos ahí? Y sobre todo algo que también se cuestionó mucho, digamos, cómo se eligen los jueces. A ver, tenemos un órgano como el Consejo de la Magistratura, que tiene la obligación de designar a los jueces, y termina siendo... No, no lo designa, lo designa la Cámara. Bueno, y termina siendo cuestionada porque no se cumplen los requisitos en esa designación. Digo, Cecilia Córdoba, la jueza transitoria, la última cuestionada por eso, ¿no? Y los abusos de, justamente, estos vacíos legales, ¿no? Los jueces transitorios han sido un clásico de la justicia riojana. Entonces, es un problema. ¿Por qué? Porque como es transitorio, entonces, están al margen de la ley, porque incluso tenemos jueces transitorios actualmente, que ya tienen mandato vencido, y que siguen, digamos, firmando, por algo que es completamente ilegal. Sí, sí, sí. Ahora, Julio, apelo un poco a esto. Hace muchos años cubrís, también, y fuiste corresponsal. No sé diciendo corresponsal ahora, sí. No, no, hace mucho también. Para medios nacionales. Pensaba, ¿no? Se me viene a la cabeza, de nuevo, una discusión que se dio en aquel momento con la ley Mordaza, ¿no? En la época de Menem. Sin duda, el contexto es totalmente distinto, ¿no? Estamos hablando de una realidad, una transformación tecnológica, los medios, el rol que juegan las redes sociales. Pero quiero tratar de hacer un paralelismo, ¿no? De nuevo, con la intención de los gobiernos de terminar concentrando, como que existiera una obsesión por el, ¿no? Por controlar incluso el periodismo. Digo, controlan, digamos, hay como un control en todos los gobiernos, y sobre todo quizás en la Rioja, o en los gobiernos del norte, vamos a decir, o en muchas otras provincias. Pero hay como una especie de obsesión de terminar controlando todo, incluido el periodismo. ¿Crees que algo de eso cambió en este tiempo? No, lo que pasa es que cada sector de la política que llega a la conducción de la provincia o de lo que sea, trata de imponer su pensamiento, su forma de ver las cosas o de accionar. Y ahí choca, ¿viste? Aunque tenga los periodistas amigos o ensobrado, como sea, en algún momento choca. Porque es una cuestión de percepción humana, es decir, vos no me gustas. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Entendés? No me gusta cómo estás haciendo las cosas. No, pero ¿por qué no? Y ahí entonces se acaba la... Y lamentablemente, ¿cuál es la mejor solución? Cerremos la boca a este. El tema que tenemos hoy es que en medio de esa dinámica antigua y también un poquito obsoleta, porque hoy cerremos la boca no funciona con el 100% de la ciudadanía, puede cerrar la boca a los periodistas y después terminan hablando otras personas, ¿no? O sea, yo tengo cuatro censuras previas. En el caso de Arcoíris yo no pude hablar nunca más desde febrero de 2022. ¿Fue menos visible el caso después de febrero de 2022? No, no, no. Al contrario. Al contrario. Fue mucho más visible después de que a mí me allanaron, y yo no hablé. O sea, hablaron otras personas. Y el hablaron otras personas fue en resguardo de la niña que el sistema judicial se supone que quería cuidar. Y a mí no me parece. No, se desvirtuó. Entonces no estamos cuidando, como decimos que estamos cuidando, no estamos siendo eficientes en ese cuidado. Y hoy lo que nos pasa a nivel nación, y lo que está pasando en el mundo con la gobernanza y con las democracias completamente socavadas, nos tiene que llevar a la reflexión y a la discusión de qué es lo que necesitamos nosotros poner en palabras en esa constitución. O sea, para mí sí es una oportunidad, y para mí el discurso o la postura que tiene este gobierno nos permitiría, o quiero conservar esa esperanza de que no presente un proyecto y no discutimos en vano, nos permitiría definir algo que nos enorgullezca. Pero para eso necesitamos estar absolutamente todos, porque si me siento yo solita, cara a cara con Mariana, yo no tengo los intereses corporativos que tiene ella dentro de la convención. Más respalda. Otra cosa, porque hemos hablado con, el diálogo ha sido con Mariana Nieva. ¿Qué piensa el resto de los constituyentes? Claro, la verdad que hay... Bueno, como ella lo presenta... Yo estuve con más de uno, ¿no es cierto? O sea, hay algunos, por ejemplo, de parte de la oposición o todo, que tienen un planteo, pero están bastante alineados con lo que Mariana presenta. De todas maneras, hemos tenido reuniones, hay reuniones de cada comisión de los que presentamos, y han habido lindos debates, porque tuvimos intercambio con todos los convencionales, y hubo muchísimo interés en el tema, y encima, por ejemplo, imagínate que en esa mesa estaba Analia Yoma, estaba Machado, estuvimos discutiendo este tema con una muy buena conversación, y yo creo que los constituyentes quieren la legitimidad de la reforma. Y acá hay un tema muy particular, importante, que es que estamos dentro del informe 2023 de las preocupaciones de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nos están observando. No creo, o por lo menos ahí donde concentro mi esperanza, no creo que esta convención quiera arriesgarse a que algún artículo realmente nefasto, como hablar de abuso de libertad de expresión, arruine todo el trabajo que vienen llevando adelante. O se judicialice. O por lo menos ahí pongo yo mis expectativas. Aparte, claro, que caiga la reforma entera, porque realmente sería para que caiga la reforma entera que estuviera violando un derecho humano tan esencial como el derecho a la información de la ciudadanía. Bueno, decía, quizás ya al final de la entrevista que le hacíamos a la convencional Mariana Nievas, bueno, citó un poco lo que decías vos recién de la Iglesia y se tampoco creo que avance quizás en esta reforma. Pero bueno, por lo menos lo empezamos a discutir. O sea, como que en el lenguaje común empezar a recular un poco, bueno, un poco diciendo esto, a ver, está bien, lo debatamos, pero lo debatamos en serio, no buscando legitimidad, bueno, en este caso el periodismo. Claro, o sea, hay que agarrar todos los proyectos que están y decir, no, esto me agancho, pero cuanta más gente, mejor. Yo lo decía a algunos colegas que estaban asustados también que decían, esto no me gusta nada. Digo, bueno, no es tarde, estamos todavía a tiempo, todavía no se votó, ¿qué hay que hacer? Una nota con todos juntos diciendo cuál es nuestra preocupación, ¿qué hay que hacer y participar de la sesión? No sé. Yo creo que hay una posibilidad de todavía de votar, de elegir, de reformar, que pues lo están trabajando en comisión, yo no sé cuál es el proyecto final que van a votar. Claro, igual es. Si nosotros nos organizamos para incidir en ese proyecto, no sé quién. Bien, bueno, Julio Ayub, Manuela Calvo, gracias. La idea es esa, sumar algunas voces, poder pensar, poder pensarnos también. Creo que incluso más allá de la libertad de expresión, o a propósito de la libertad de expresión, en el ejercicio diario, quizás está un poco falta de optimismo, cuál es el telón de fondo, decías vos, Julio, ¿no? Claro. ¿Hace cuánto ejerces el periodismo en los riojas? Y yo vine en el 77. Bueno, o sea, de sobra... Y entré a poco tiempo al Independiente, sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre el Independiente de aquella época? Abismal. ¿Qué notas, Julio Ayub? Era otro mundo también. Era otro mundo, seguro. Era un mundo blanco y negro. Y otra rioja también, ¿no? Sí, 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 otro mundo. Era blanco y negro. El televisor no existía y el que había era blanco y negro. Con eso te digo todo. Julio, ¿y qué notas? ¿Eh? ¿Y el contraste con hoy? Claro. Hoy es una ensalada, una melange, sobre todo porque el rumbo ideológico de las personas que conducen el país han trastocado tanto. Yo vine a la Argentina en la época de Perón. Julio es uruguayo. Sí. Y estuve en todas las cosas de Perón. Estuve en la manifestación en que Perón echó a los montoneros de Plaza de Mayo. Estuve cuando Perón llegó en Ezeiza, en la matanza de Ezeiza. Masacre. Estuve en las grandes discusiones que se hacía en la Facultad de Medicina, en la Avenida Córdoba, en el Hospital de Clínicas, en el Anfiteatro, que eran tremendas. Cualquier estudiante de medicina se levantaba y te hacía una argumentación que hoy en día ni el presidente de la República puede hacerlo, ¿me entendés? Y bueno. Bueno, no te decepciones, Julio. Por favor. Lo veo muy resignado. Yo, mirá, tengo cuatro censuras previas, tengo todavía dos imputaciones penales. Yo viste el escándalo, a mí me parece un escándalo, que hayan denunciado a dos periodistas ayer que hubo toda una movida por el tema de que el mismo gobierno nacional está denunciando por su libertad de opinión a dos periodistas. Nancy Pasos y Darío Villasuel. Exacto. Y en este contexto, con toda esta carga judicial, y todavía, digamos, como un hecho consumado, porque yo no puedo hablar de distintas causas que he cubierto periodísticamente, porque es completamente injusto. Yo las dos imputaciones penales las tengo sin ninguna evidencia. A mí me allanaron mi casa con algo que no se explica cómo promovieron acción. Es típico de La Rioja, te mantienen abierto el expediente judicial. Claro, quieren que perima, y yo no quiero que perima. Hasta que te portaste mal y se mueve el expediente, ¿viste? Sí, claro. Bueno, tengo un amparo, tengo un amparo, que aquí también le quiero dejar un toque de esperanza, porque, digamos, si yo veo el contexto del sistema judicial, sería buena la noticia de que se dieran cuenta que hicieron algo mal. No sé, por lo menos elijo creer, que creo que esa es la definición de la época, elegir creer. Y al margen de eso, creo que, amén del caos, amén de muchas cosas que están súper mal, en buena hora que esté pasando algo. Creo que está todo muy revuelto porque está pasando algo, que hay un estatus quo un poco incómodo, y que esa incomodidad es la razón de esta reforma. Y que, bueno, esa incomodidad tendría que ser la oportunidad de también revisarnos nosotros, porque nosotros somos un poder y no estamos desempoderados si simplemente somos súbditos de gacetillas. Bueno, el telón de fondo, decía Julio. Julio Ayú, Manuela Calvo, gracias. Gracias a ustedes por este debate.